Porque soñamos con lo mismo Pasión tricolor, siempre cerca del becano, con la mejor cobertura Siempre te acompañaremos donde estés Donde juegue nacional, ahí estaremos Tu radio, en los Estados Unidos, con la presencia de Cecilia Caputi Pasión, pasión tricolor Presenta Controls Control de plagas Los límites, los ponemos nosotros Transur Trading, agilidad y tiempo en movimientos internacionales de mercadería y negocios Transur.com.uy Arroz es Frocom, arroz uruguayo para el mundo www.frocom.com Adrián Muebles Infantiles, años de experiencia en elaboración de muebles para niños y bebés Pasaciones y remates Cadenazi, va a todo el país Cadenazi.com Mundo Hogar, tu mundo, tu hogar Lo mejor en electrodomésticos MundoHogar.com.uy Querubín, máximo poder de limpieza Querubín.uy Claro, con Claro Prepago Recarga saldo, habla gratis y navega más Claro es simple Nissan Punta del Este Ahora, tu Nissan 0 kilómetro Con un año de seguro total gratis www.nissanpuntadeleste.uy Red Pagos Progreso Siempre más cerca Desde el estadio, desde el parqueo de Japón Donde el bolso juegue Así sea en la nieve Te transmitimos el partido para vos Bueno Esteban, ¿cuántos autógrafos firmaste? ¿Como mil? Unos cuantos, pasa que la gente llenó el espacio acá donde nos hicieron el evento Y estuvo espectacular Y la gente está muy ávida de vernos a nosotros Y obviamente que no solo por el hecho de ser compatriotas Sino que porque vestimos la camiseta nacional Así que es muy lindo Es muy gratificante para nosotros también Y obviamente que ellos se van locos de la vida Porque ven compatriotas, como te digo Y a sus jugadores, que los ven por la tele, nada más Bueno, con todo el plantel Pero particularmente con vos Había como una locura Me imagino que en lo personal Eso te llena también Que estás haciendo las cosas bien Sí, sí, tiene que ver sobre todo Por cómo se dio las supercopas Eso está muy reciente Generó muchísima expectativa acá Mucha alegría también a nuestros hinchas Entonces, bueno Obviamente la gente lo reconoce Así que nada, seguir por ese camino Esa es la idea Bueno, empezó un campeonato nuevo Se renovó la expectativa de la gente Muchos jugadores nuevos Pero el equipo se está acoplando Bueno, hay dos arqueros muy buenos Siempre se discuten los dos Pero te tocó arrancar de nuevo como titular Y la verdad que lo estás haciendo muy bien Como para diciendo Estoy para no salir No, bueno Es que en realidad todos los jugadores Trabajamos para eso Trabajamos para eso Después los rendimientos Los resultados son los que marcan las cosas Esa es la verdad Entonces, hay que tratar siempre De estar listo y a la altura Bueno, fue un partido complicado El otro día con Liverpool Fuiste figura También lo fue baba Hay que decir que tapó a un par ahí Le sacó una en el cierre increíble A Lorenzetti Un taco magnífico Fueron figura los dos arqueros Bueno, te vas más que conforme Con ese partido Una pena que no se pudo ganar Sí, ¿sabes qué? Sobre todo yo creo que Las atajadas mías se dan Porque nosotros estábamos expuestos Porque fuimos a buscarlos En todo momento Jorge, de verdad Tuve una tarde espectacular Y la cerró con la atajada A Lorenzetti Que fue tremenda atajada La verdad de las mejores De campeonato va a ser sin duda Y el tema es ese Que nosotros por ahí Nos expusimos un poco Pero en la búsqueda en la que estamos Que es ser protagonistas Y de los tres puntos siempre Entonces Nos expusimos a que ellos Nos sacaran las contras Encontraron algunas Pero nosotros creo que Fuimos mucho por el partido Y siento que merecimos Un poco más De lo que obtuvimos Pero bueno Esto se trata De hacer más goles Que el rival para ganar Bueno, te toca estar atrás Digamos Y atrás de una línea de tres Que habitualmente Nacional venía jugando Con una línea de cuatro Hoy tenés a una defensa de tres ¿Te sentís igual de cómodo? ¿Te modifican algo? No, bueno También hemos probado En algún partido Con cuatro La cuestión es Al final Estar El otro día nos tocó Jugar mucho mano a mano Pero la idea es Estar siempre en superioridad Numérica atrás Y bueno Cuando los rivales Se plantean con dos puntas Por lo general Vamos a defender con tres Pero eso lo resuelve El técnico Y que el técnico Al final siempre termina Diciendo lo mismo Que la táctica Depende al final De lo que sentís en el partido Y hay que ir acoplándose Más allá de los nombres Y de la táctica que se utilice Bueno y para cerrar Bueno El miércoles van a tener Un encuentro ante Seattle Un equipo de la MLS Con jugadores importantes Está por ejemplo Nico Lodeiro ¿Qué expectativa tienen? Bueno eso Es una linda medida Es reencontrarnos con el Nico La verdad que tiene Muchas cosas lindas Y además Habla de la expansión Que está teniendo el club O a la que apunta el club Y nosotros obviamente Que cualquier partido Que jugamos Sea amistoso O sea oficial Con la seriedad Que merece el escudo Que defendemos Y obviamente Que a disfrutar Del juego Un juego diferente Que no estamos acostumbrados Y que bueno Que es justamente Muy disfrutable Y que nos sirve también Para seguir ensamblando Para el campeonato Bueno Llevas las calzas Porque va a ser un frío Bárbara Si Ya Tomamos todos los recaudos Quedate tranquilo Bueno Hasta luego Gracias Somos pasión tricolor 1010 AM Sin lleno No 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 Gracias.